Música 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 Fiesta de la quebrada, jugo amagueño para cantar R, que charango y bumbo, carnavalitos para bailar Música Cuando te miro que paso por mi lado, vení enamorado, tu seña de mi amor Y me parece que se me desvane el sueño dorado de mi corazón Cuando te miro que paso por mi lado, vení enamorado, tu seña de mi amor Y me parece que se me desvane el sueño dorado de mi corazón Besa que te he besado, quita de cerebro, vení que te enseña que no eres para mí Llora que llora, mi corazón de tristeza no tengo riqueza, mi amor es para ti Besa que te he besado, quita de cerebro, vení que te enseña que no eres para mí Llora que llora, mi corazón de tristeza no tengo riqueza, mi amor es para ti 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 Tu me disseras no tengo riqueza, mi amor es para ti Gracias.